El abogado Germán Orozco manifestó que a pesar de las denuncias continúan con la escasez de papel sellado y el timbre fiscal, esto viene a afectar al gremio y a la población. El problema ha sido de que antes el papel sellado se vendía en cualquier oficina de la DGI, entonces se descentralizaba, se evitaban las aglomeraciones y no había escasez. Ahora hay dos problemas, uno que lo han concentrado por lo menos en Managua, en Sajonia, en la DGI de Sajonia, entonces son las grandes filas, nunca hay papel sellado o cuando hay te lo venden a cuenta gota, 20 papeles, 30 papeles y para el nivel de trabajo de muchos abogados eso es muy poco. Entonces es triste ver a los colegas haciendo unas filas humillantes, unas filas de bastantes personas, todos los hemos visto y entonces es una situación que el gremio se queja, pues que el gremio se queja porque no es justo que haya escasez y es una situación contradictoria porque ese papel no lo están regalando, lo están vendiendo. Y se supone que si el gobierno tiene necesidad hoy más que nunca de recaudar impuestos, no entendemos por qué esa negligencia en el otorgamiento de ese papel sellado, porque no lo están regalando. Orozco manifestó que hay hipótesis sobre el origen de dicha situación. La especulación que uno puede pensar o adivinar o imaginarse del porqué de la escasez del papel sellado, porque a simple vista es contradictorio que pudiendo recaudar se estén negando a vender un papel que les permita recaudar, pero la idea que nosotros creemos es que el gobierno pretende cambiar y vender ahora el papel sellado, venderlo a través de en línea, venderlo digitalmente, de tal manera que uno lo tendría que imprimir en su casa y ellos ganarían el mismo dinero sin necesidad de gastar papel, porque yo lo compro en línea, lo imprimo en mi casa y entonces yo soy el que pongo el papel. Entonces creemos que por ahí va la cosa, pero es necesario que como gremio se unan, formen su colegio de abogados para la mejor defensa de sus derechos. Noticias 12, Darlen Tellez.